Gracias. Sí, hay una serie de capturas que se dieron muy importantes en relación a que tenemos una estrategia articulada desde lo nacional y también con el departamento, con la Secretaría de Seguridad, de ser inflexibles contra el microtráfico. Desde el jueves hasta el día de hoy se han dado unas capturas muy importantes en Bolombolo, en Salgar, en Andes, en Cisneros, en Ciudad Bolívar, todas relacionadas con el abastecimiento de estupefacientes que iban a ser utilizados durante este último festivo. Entonces eso también fue un factor que incidió en el decrecimiento de la violencia y en tener comunidades más seguras.